Entre tanto, Gustavo Petro estuvo en varios recintos en la ciudad de Cali y también se dedicó a hablar con grupos cerrados de ciudadanos. El candidato a la presidencia, Gustavo Petro, dedicó su sábado a recorrer la ciudad de Cali y atender dos entrevistas en medios privados. Su primera parada fue en la Universidad del Valle, en donde resaltó la importancia de los apoyos recibidos en los últimos días a su campaña, que según él, le aportan transparencia y decencia a su aspiración presidencial, haciendo referencia a la decisión de Antanas Mocos y Claudia López de votar por él. Muy distintas y que permaneceremos distintas. En la universidad fue recibido por más de dos mil personas que manifestaron su entusiasmo por Petro. Allí anunció que va a asistir a los debates, así su contendor Iván Duque no lo haga, porque son necesarios estos espacios para que los ciudadanos puedan tener conocimiento a la hora de votar. En una de las plazoletas del Alma Mater, realizó una rueda de prensa en la que habló de la importancia de la educación. También anunció que el próximo martes dará a conocer los nombres de sus ministros con los que piensa gobernar. En la fuerza de la inteligencia y la fuerza decente de la ciudadanía libre. Eso es lo que me apoya, puede ser fundamental para el grupo. Esperamos que la inteligencia le gane a la ignorancia. Terminado el evento en la institución, se dirigió al Parque Galería Alameda. Allí una multitud lo esperaba. Petro se subió al techo de un carro y con micrófono en mano, les habló desde allí. Su jornada en Cali terminará esta noche con recorridos en algunos centros comerciales. Mañana se espera que visite la ciudad de Barranquilla. Ayer en Bogotá y junto a Mocus y Claudia López, aceptó 12 compromisos escritos en piedra.